Gran conmoción ha causado en el país y ha trascendido mucho más allá el hecho de sicariato ocurrido aquí en San Francisco de Macorís antes de ayer donde tres personas perdieron sus vidas, cayeron abatidos en el momento en el que un sicario, el cual la policía ha identificado hasta el momento como el santiaguero emprendió a tiros con varias personas que se encontraban dentro en una barbería o peluquería aquí en San Francisco de Macorís en el sector El Capacito en esa descarga que hizo ese sicario, perdieron la vida Genier Antonio Tejada, Ranfiel Jiménez Reynoso y Jacob Junior Tejada Jacob Junior Tejada, un niño de apenas dos años de edad inocente totalmente, se encontraba ahí, estaba justamente con su tío Genier ambos se encontraban dentro de la peluquería para recortarse el pelo y este hombre, que según la policía tenía un encargo para ultimar a una persona que se encontraba ahí y que también cayó abatido, Ranfiel Jiménez, según la policía este niño fue víctima, víctima de la delincuencia, víctima de los que vemos a diario en nuestro país mírenlo ahí cuando el pistolero llega, emprende a tiros y le cega la vida en ese momento el niño fue impactado con un disparo en la cabeza el niño Jacob y esto ha conmovido a todo el país esto ha trascendido porque ha sido una vida inocente que ha caído una vida que nada tiene que ver con diferencias de personas adultas que nada tiene que ver con esas diferencias que esas personas hayan tenido en el pasado que él no formaba parte de esto al igual que su tío tampoco y miren como esas dos vidas inocentes se han partido llevando a sus familiares el dolor, la desesperación y el clamor de justicia las autoridades de nuestro país tienen el compromiso de buscar donde quiera que esté el responsable de ese hecho escuchábamos unas declaraciones del general de la plaza Sena Rojas en el día de ayer donde le decía al pistolero, al sicario que con la misma, con el mismo valor que él tuvo para ir a disparar sin medir que ahí estaban esos inocentes de esa misma manera que enfrente la policía esa persona debe de ser apresado esa persona debe de ser sometido sin ningún tipo de objeción ni que nadie me venga que en medida de coerción que hay que investigarlo ese hombre debe de ir debe de ir a prisión y cumplir y darle la pena máxima hoy estuve justamente conversando con los parientes de Jacob y su tío y les digo que no pude contener tampoco los sentimientos se expresaron en mí no pude contener las lágrimas que caían por encima de mi mascarilla y es que ha sido un hecho horrendo, terrible y esto tiene que parar esto tiene que parar tuvimos un fin de semana largo horrendo, violento en nuestro país la violencia se empoderó tres muertos también en San Cristóbal continuando con los feminicidios de por Dios esto tiene que parar la violencia tiene que parar en nuestro país para que esas víctimas inocentes no sigan cayendo pedimos un esto desde aquí y que la policía y la justicia se haga contra quien disparó contra ellos